Bien, resolvamos el siguiente ejemplo, en este caso si observamos tenemos una sumatoria que empieza en 6 hasta 8 de toda esta función que tenemos acá, este es el patrón que tenemos que aplicar. Entonces aquí por ejemplo haríamos por separado y diríamos la sumatoria de i igual a 6 hasta 8 de 3 a i cuadrada más la sumatoria de i igual a 6 hasta 8 de 12 bi y finalmente tendríamos menos la sumatoria de i igual a 6 hasta 8 de 3 c. Tal como lo tenemos aquí. Ahora lo principal, recordemos lo que es constante lo podemos retirar del lado izquierdo, 3 a en este caso, lo pondríamos aquí y sumatoria de i igual a 6 hasta 8 de i cuadrada. Para este caso tendríamos 12b sumatoria de i igual a 6 hasta 8 de 12, en este caso sería 12b y nos quedaría nada más i menos la sumatoria de i igual a 6 hasta 8 de 3 c. En este caso vemos que 3 c no lo puedo poner del lado izquierdo porque si lo pongo del lado izquierdo, ¿qué nos va a quedar de este lado? No va a quedar nada, entonces no puedo aplicar ninguna sumatoria. Entonces aquí tendríamos que aplicar la sumatoria de la constante, por eso lo dejo representativamente en este lugar. Entonces comenzamos con el primero. Con el primero tendríamos aquí nosotros 3 a y haríamos la sumatoria de i al cuadrado, pero empezamos en 6 y vamos hasta 8. Entonces aquí sería 6 al cuadrado más 7 al cuadrado más 8 al cuadrado y esto nos daría 3 a multiplicado, 3 a multiplicado por 6 al cuadrado que es 36, 7 por 7 que es 49 y 8 por 8 que es 64. Entonces aquí tendríamos esto. Ahora si resolvemos esto, 36 más 49 más 64, esto nos da un total de 149. Al multiplicarlo por 3 nos da 447 a, entonces ponemos aquí 447 a. Hacemos la siguiente, en la siguiente sacamos a 12b y evaluamos esta sumatoria. Empezamos en 6 hasta 8, recordemos 6 más 7 más 8. Esto es una sumatoria lineal, no tenemos ni cuadrados ni cubos, aquí está i nada más. Entonces aquí nos queda 12b y tendríamos 6 más 7 más 8, que en este caso nos va a dar 21. Colocamos acá 21. Ahora, hacemos la multiplicación de 12 por 21 y eso nos va a dar 252b, tal como lo tenemos en este caso. Bueno, ahora para el siguiente que tenemos ahí, nos vamos a dar cuenta que 3c es una constante, por lo tanto tengo que resolverla como una constante. Y recordemos, ponemos a 3c aquí afuera y agarramos el de arriba, que es el 8, se lo restamos al de abajo que es 6 y le sumamos 1. Esto es por la fórmula, esto es por la formulita que estamos viendo aquí. Aquí está la fórmula, n-a, es decir el de arriba, menos este, el que comienza en el índice, más 1 por k. Ahora, ok, si ya sabemos esto, entonces aplicamos 8 menos 6, vendría a ser 2, 8 menos 6, 2, más 1, 3, por 3c nos daría 9c. Ahora sumamos todo. Esto que está acá sería 447a más 252b menos 9c, que vendría a ser el resultado de esta sumatoria. Ahora, en resumen, hemos visto 3 propiedades básicas muy importantes. La primera, cuando se trata de una suma de varios términos, podemos separar a la sumatoria en cada una. Segundo, si tenemos constantes, lo podemos separar del lado izquierdo tal como hicimos con 3a y como 12b. Y tercero, si tenemos solamente una constante donde ya no tenemos ahí, no la podemos poner del lado izquierdo, así nada más, tendríamos que representarla y después aplicar la fórmula que tenemos aquí, que es el inciso 1, bueno, o bien el número 1 de estas propiedades.